Chau, chau, chau Chau, chau Masite DJ DJ Lu Guardi vamos Chau Mi a gete ufa Kiabo Nasilo DJ Lu Guardi vamos Mi a gete ufa Kiabo Nasilo Mi a gete ufa Kiabo Nasilo Mi a gete ufa Mi agete ufa, diabo na silo Mi agete ufa Kandina bianna utifaso Wino limutua uwa Kandina bianna utifaso Wino limutua uwa Kandina bia izenaso Wino limutua uwa Kandina bianna utifaso Wino limutua uwa Kama ni mwai Kama ni yee Kama ni mwai Kama ni mwai Kama ni yee Kama ni mwai Kama ni mwai Karezi wena Koto kamutu Karezi wena Koto kamutu Karezi wena Koto kamutu Karezi wena Koto kamutu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!